A mi me gusta cantar mientras que golpeo Está bien, una buena forma de relajarte Bueno, funciona Yo soy más de... La verdad es que no sé dónde apoco Más calladito Y efectivo Este es un buen principio para otro programa ¿Empezamos? Este es un nuevo programa Que venimos vestidos iguales Porque lo grabamos el día anterior Y vamos a hablar, creo De aprochar, por ejemplo Esto también estaba en el guión desde hace meses Que lo teníamos previsto Así que, ¡empezamos! Aquí estamos Empezamos el programa Y estamos con el Wedge Bueno, yo tengo un 52 Pero es un Wedge, ¿no? ¿No debe ser un Wedge? A mi me gusta más el 56 Pero es que no tengo 56 Si hay alguien que me quiera donar uno Yo se lo agradezco De buena calidad Y no me importa que sea de segunda mano Eso en directa, ¿no? Tranquilo, tengo que cambiar los Wedge Les he hablado de la Luna de Doñana La Luna de Doñana es un nuevo campo Antiguo, creado en el 2003 Que ha cambiado de nombre Y ahora se llama La Luna de Doñana Un paraíso De gol, yo creo, ¿eh? Es un paraíso en todos los sentidos Y lo dirijo yo ¿En serio? ¡Joder! Sí, sí, sí Qué buena noticia Ahora tenemos poco campo Porque hay que cambiar Los 9 greeners primeros Y los 9 segundos Pero ya tenemos cancha de práctica Qué suerte van a tener los alumnos de gol 86, ¿eh? Sí, porque todos van a tener un precio especial para ir Y ustedes si mencionan este código promocional A ver cómo escriben eso Bueno, ya lo tenemos El código promocional es Menciónenlo y tendrán un descuento Bueno, nos vas a enseñar Wet Matrix Que es la cuarta o la quinta parte de la película de Matrix, ¿no? Sí, es una forma, un sistema de aprob, ¿vale? Que se usa, usan prácticamente casi toda la gente del circuito del tour Ah, porque es que es Wet Matrix Wet Matrix, ¿vale? Pues bueno, una enseñanza, una forma de aprob, que nos está enseñando mi amigo Fabián Lozano, ¿vale? Que amigo y profesor, un gran profesor de gol, que me está ayudando mucho a organizar mis ideas Que no es que las estaban confundidas, sino que estaban desorganizadas Tienen tantas ideas que últimamente está cada vez con menos pelo por arriba Pero la verdad que con esto de no poder usar ni gorra ni nada Tenemos que hacer las gorras de coaching goal y de gol 86, ¿eh? En transparente Sí, porque estoy pintando todo mi glamour con mis entradas de aeropuerto de Baraja, ¿eh? Yo es que me peino para delante Sí, pero yo da igual, ¿eh? Que me peine para delante, ¿eh? Tengo unas entradas que vamos, niñez, Santiago Bernabéu tiene tantas entradas la misma vez Bueno, vamos a lo que vamos a ver Wet Matrix y nada de calcepelos de Cristiano Ronaldo Exacto, nada que ver Y sobre todo lo que se basa en una línea base En un gesto, en un golpe para aproximadamente unos 20-30 metros, ¿vale? Y que nos sirve tanto para un rodadito como para un golpe un poquito más alto, ¿vale? Simplemente, principalmente, cambiando de palo No vas a hacer un globito con un hierro 9, ¿vale? A 20 metros, me refiero, ¿vale? Se puede hacer, ¿vale? Hay mucha habilidad y se puede hacer Y lo podemos enseñar cómo hacerlo, ¿vale? De hecho, ahora está mucho de moda como June Flurry En fin, tiene esas malitas que le ha dado el señor tan habilidoso John Furek, Jane Furek Jane Furek Jane Furek Jane Furek Pasando la bola por encima Y no sé, quiero que fue a John Le dieron... No, John... John Furek Y le dieron, no sé si era un hierro 4, un hierro 5, lo que sea Le abrió la cara muchísimo Y pasó la bola a la persona que estaba a metro y medio, dos metros, yo creo No, tú tienes esa habilidad, yo no Yo lo mato Pero bueno, no es cuestión... Yo, es una cosa, como digo No acto para iniciación, ¿vale? Como los niños No hagáis esto en casa Vale No hagáis esto en casa Entonces, vamos a explicar esa base Que es muy sencilla y muy eficaz Vale Que necesita, pues evidentemente, no cantar mucho mientras estás jugando, ¿vale? Es importante mantener la concentración Yo canto, yo canto, es verdad, yo canto Pierdo la concentración No, hay muchas maneras de coger la concentración Pero a lo mejor cantar, canturrear un poquito y luego atacar puede ayudar Sí, puede ayudar Sobre todo evitamos esos pensamientos externos Sobre todo lo que hay que pensar en lo que está, en nada Básicamente en nada Y jugar, ¿verdad? Jugar y ya está Mente en blanco Venga, cuéntanos como es el Witch Matrix Matrix Vamos un poquito para acá Voy a poner el... Voy a cruzar por la cámara Por la cámara no, hombre, que la rompe Jajajaja Y me voy a poner aquí Bueno De todas maneras te quiero ver El tema de la posición del grip Sí, vamos a seguir el mismo sistema Pero en vez de coger Como cogíamos en la calle de práctica Y girar Y girar Simplemente dejamos caer Vale ¿Vale? Buscamos un grip un poquito más débil ¿Vale? Para facilitar ese movimiento de manos en el momento del impacto Imprescindible ¿Vale? No esa acción de manos que nos vamos a darle Sino a través Otra vez A través Lo he dicho bien, ¿no? Sí, está bien hecho Cada vez que ponga una... Ansina a través Jajajaja ¿Vale? Para que cuando pasemos a través de la bola La cabeza del paro continúe ¿Vale? Entonces, vamos a buscar un grip un poquito más débil ¿Vale? Me voy a cambiar de posición con energía y simpatía Vámonos Jajajaja Un grip un poquito más débil Tanto de la mano derecha como de la izquierda ¿Qué es un grip más débil? Que esa V del pulgar de inicio estén apuntando más al pecho ¿Vale? La postura Los pies más juntitos por dentro de la cadera ¿Vale? En el swing buscamos la anchura de piernas por fuera de la cadera o en la cadera Y en el approach buscamos un golpe más centradito ¿Vale? Nos ponemos la bola más al centro izquierda ¿Vale? Sentimos un pelín No cambiamos el peso ¿Vale? Una cosa es sentir que tenemos un poquito el peso más en la izquierda ¿Vale? Y ahora posición de los brazos pegadito al cuerpo ¿Vale? Y lo que hacemos es como si fuésemos un bloque Y rotando ¿Vale? Y rotando Y uy ¿Vale? Tenemos que apuntar un poquito más a la derecha Te doy una oportunidad Y ya está Pero si habéis dado cuenta La bola va con spin Con mucho más control ¿Vale? Que si buscamos Esas manitas Tal Que si Que haga un momento determinado Un golpe determinado Tal En el que haya que actuar lo mejor así No digo que no No voy a poner en cuestión ¿Vale? Pero si La línea base o el movimiento base Si os dais cuenta un poquito Es prolongar esa línea de pad ¿Vale? Trabajar más a través de nuestro torso A través de nosotros Más que buscar Ese impacto ese que haré levantar la bola Nos colocamos Un gris un poquito más débil Brazos más pegados al cuerpo Peso un poquito A la puntera de la izquierda Y buscamos más esta rotación del torso Muy bien Me ha quedado un pelín corta Pero muy bien A ver voy a probar Venga Yo tengo un truco Como yo estoy mal hecho Pues entonces como tengo las rodillas para adentro Sé que solamente tengo que abrir un poquito Y ya estoy en la posición Vale Esto puede pasar a más gente Creo que no soy solo yo Pero puede ser Si hombre Es que mi rodilla va para adentro Los codos más pegaditos Espera que lo he puesto justo en el único agujero que había en toda la zona de prácticas Que oportuno El agujero digo Si, si Vale Los coditos más pegados a ti Si Eso es con un gris Posición de gris Vale Más orientado a tu cabeza Y ahora vamos a buscar Que lo que hacemos es desplazar de un lado a otro lo que es el torso Rotar ¿Ha visto que la bola ha salido sola? Dime la verdad ¿Te esperaba que se saliese la bola así? Esperaba Hacer algún pufo Pero no, me ha salido bien Porque claro Es una posición Siempre que hay una posición nueva te quedan las dudas ¿No? Ahora ya no Pero te has olvidado de la bola Y lo que te has preocupado ha sido de mover Sí De rotar sobre tu eje principal Tu eje Tu columna ¿Vale? Y dejar que el palo se encuentre con la bola Yo también te puedo dar con el palito No te he dado Es que yo tengo el puño más gordo Ha sido una modificación buena que he hecho Mi mujer decía que tu pat Te enseña tu pat Decía que con ese pat el gordo le iba mejor Y le he dicho que para que quiere un gordo en casa En casa ya tiene un gordo Para que quiere otro Para que quiere otro gordo si ya tiene uno en casa Más pegaditos Más pegaditos a la barriga Ahí el piso en el exterior Ahí Y ya está No Ahí ya me he movido Ahí has hecho tu la inflexión Ya me he movido Con el cuerpo de querer levantar la bola Voy a no pensar ¿Vale? Correcto Y ahora ya me paso de todo Porque con el chiste del gordo se me ha ido todo Los pies Los codos pegaditos al cuerpo Más pegaditos al cuerpo Ahí En tu barriguita Eso es Y ahora esa rotación Es un barrigón tío Barriguita Y un poquito adelantado que me voy mejor Venga Exacto Ahí ya no has hecho tu por levantar la bola Mira si voy mejor que casi la meto Tú no has hecho por levantar la bola Si no lo que ha hecho simplemente el movimiento Adelantar un poquito Adelantar un poquito La bola un poquito en el pie izquierdo y ese peso Nos ayuda a que nos sea mucho más fácil rotar Y mantener sobre todo este Como si fuésemos un pivote ¿Sabes? ¿Qué le digo yo? Lo he hecho con un 52 que me cuesta eh No sé si les he dicho que admito 56 gratis Y lo agradeceré públicamente cientos de veces en los programas Pero con el 56 me manejo mejor Es más natural ¿Verdad? Bueno, todo depende del anti green que tú tengas Y el green que tengas Para elegir un palo y otro Por ejemplo, ese golpe está bien hecho Ha sonado Lo que pasa es que es un 56 Con un 52 la lleva al sitio Si por ejemplo Ahora Buscamos otra opción luego después Que nos está diciendo la Que se nos ha acabado la fiesta La segunda parte ¿Aprochamos largo? Yo voy a hacer un rodadito Pero porque decías Justo para acabar eh Para que vean Que un rodadito en la misma postura Puede salir igual Pero vámonos más arriba ¿No? No, si por eso decías Practicamos luego la segunda parte de eso Claro, yo es que estoy Estoy anticipándome No, vamos a dejárselo en tica No, no enseño esto No digas esto Hombre ¿Cómo es? Volvemos ahora Los consejos Véanme los consejos Hay uno muy interesante Que es de La Luna de Doñana Que tiene por cierto una página web Que es con ñ Lalunadedoñana.com Pero si está usted en un sitio Mundo Mundial Y habla español Pero no tiene teclado con ñ Puede poner Lalunadedonana.com ¿Ok? Y luego hay un montón de consejos más Que todos merecen la pena No se los pierdan Volvemos Club de Campo y Golf La Luna de Doñana Teletrabajo y golf En plena naturaleza En Sanlúcar de Barrameda Cádiz España Siete kilómetros de playa Y un patrimonio histórico Cultural y gastronómico Único en toda Andalucía Perfectamente comunicado con toda la península Y con todo el mundo A través de aeropuerto, trenes y autopistas El Campo Dispone de dieciocho hoyos Divididos en nueve hoyos Con un estilo definido como links Con bánkers profundos y pequeños Y grines de unas dimensiones Mayores de lo normal Y unos segundos nueve hoyos De un estilo que se puede definir Como más americano En los cuales los obstáculos Y la influencia del agua Es muy remarcable Pues afecta a siete de esos nueve hoyos Los apartamentos Con todos los servicios Están dirigidos al teletrabajo Y turismo de largas estancias Tres, seis, nueve y doce meses Para más información Teléfono y WhatsApp Más treinta y cuatro Siete dos dos Uno uno Tres nueve cinco cero Y la web www.lalunadedoñana.com Sí, con Ñ Mail Info Arroba Golf Andalucía Punto es No te pierdas No te pierdas Los nuevos programas Que empezamos a emitir De descanso, disfruta y golf Desde los Pedroches Los más divertidos Y entretenidos personajes Que visitan la comarca De los Pedroches Recorriendo Y disfrutando del golf De los mejores alojamientos Restaurantes Y cada uno De los sorprendentes rincones De este inigualable paraje La dehesa Más grande de España Y Europa Donde no existe el tiempo ¡No te lo pierdas! Restaurante Restaurante Restobar Teléfono 957 94 6979 Calle Villanueva de Córdoba 93 Pozo Blanco Córdoba Centro Termal Los Pedroches Descubre un lugar único Para el bienestar y el descanso Ubicado en Alcaracejos Comarca de Los Pedroches Córdoba Combina las técnicas Más avanzadas De enfermanismo Y estética Con las peculiaridades Arquitectónicas De un antiguo silo De 3.400 metros cuadrados Primera instalación De este tipo En España Baños árabes De diferentes temperaturas Baño turco Sauna Tratamientos de salud Y bienestar Es hora de hacer un paréntesis Te esperamos Centro Termal Los Pedroches Calle Pozo Blanco 37 Alcaracejos Córdoba Teléfono 609 403 017 Centrotermalpedroches.com ¿Quiere que su producto Su empresa Su marca Su negocio O usted mismo Sea dado a conocer A 780.000 personas Al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted Un banner En todos nuestros programas Una mención Porque usted lo merece Y una recomendación Y además Un video locutado De 30 o 35 segundos Para mostrar Su negocio Ah Y si además Necesita una web viral Unas redes sociales Que vendan Y que consigan Más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes Lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos Al 722 113 950 O mándenos un WhatsApp Estamos esperando Y gracias Complejo Rural La Jara Un destino para los amantes Del turismo rural y activo Senderismo Ciclismo Y rutas a caballo Hotel Con diversas opciones De alojamiento Para acomodar Todo tipo de necesidades Rodeado de zonas verdes Con patios interiores Repletos de flores Exquisito restaurante Piscina Parque infantil Barbacoa Aparcamiento gratuito Cuidamos Cada detalle De tu experiencia Escápate al Complejo Rural La Jara Y disfruta De una gran variedad De actividades En plena naturaleza Teléfono 680 27 01 23 Camino de la Parquera Kilómetro 3 Hinojosa del Buque Comarca de los Pedroches Córdoba Complejo Rural Lajara.es Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Ah, espero una cosa Oye Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes la golfe Gracias, hasta luego, chao Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Gol Pozo Blanco te damos la solución Tanto a nivel particular, con clases de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas como online a través del WhatsApp 678-588-420 Nos avalan 16 años de experiencia ¡Te esperamos! Arte Nogal Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctenos Síguenos en redes sociales Club de Golf Pozo Blanco Primer campo de golf municipal de España Situado en una dehesa La más grande de Europa Donde no existe el tiempo En Pozo Blanco Córdoba Comarca de los Pedroches Su recorrido de par 72 Con amplias calles y grines Factor clave para obtener un gran resultado Está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores Que siempre están deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pad Y una atractiva restauración Te esperamos www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco Córdoba España Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Bar-Restaurante Bar-Restaurante Campo de Golf En el Campo de Golf de Pozo Blanco Córdoba Comarca de los Pedroches Podrás disfrutar de su inigualable hoyo 19 Excelente servicio Magnífica cocina de la zona Situado en una de esas La más grande de Europa Donde no existe el tiempo Con la mejor terraza de todos los Pedroches Te esperamos Bar-Restaurante Campo de Golf Teléfono 957-392676 Y también 648-710416 Carretera La Canaleja Kilómetro 3 Pozo Blanco Córdoba Mantilla Tu inmobiliaria Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar, vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email antilla arroba antilla.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto Ahí pica española Ahí lo tenemos Alfredo, tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Espera, no es nada forzado No, 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 por supuesto Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo Lo tengo muy presente y lo veo Y lo veo cada vez que haces el programa Muchas gracias, tío Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión Muchas gracias Volvemos Vamos a seguir con los consejos ACME de José Miguel Fernández Dígame, dígame, dígamelo Tenemos la línea base de lo que es el golpe de aprob Y ahora vamos a buscar esos dos golpes, ¿vale? Que siempre nos come bastante la olla Que es ese, cuando tenemos muy poquito green Que hay que hacer un poquito de globito, ¿vale? Y esos greeners largos Que aquí en Pozo Blanco no tenemos los greeners muy grandes Pero te vas a muchos campos de golf de España La luna no llena, ¿vale? Sin ir más lejos Que tiene muchos greeners que son estrechitos y profundos Tú te quedas muy corto de green Y con piano, como aquí Exacto Entonces tenemos, es mucho más cómodo, mucho más control tenemos Si buscamos un golpe rodadito Pues tener en cuenta que siempre, mientras menos swing Menos opciones de cagarla, vamos, básicamente Y al fin y al cabo, el golpe cuando estás, está aquí Exacto Si te vas ahí, ya estás probado Ya tenemos más sitios para poder liarla ¿Vale? Por decirlo de alguna manera Entonces, vamos a hacerlo Vale, voy a volverme a pasar Grácilmente a través de la cámara ¿Qué vamos a hacer? Pues, tenemos dos opciones Coger el sand, ¿vale? Si queréis venir para acá, Mari La diferencia de El palo normal con el sand ¿Vale? Que lo que tenemos que buscar Es mantener que esa cara del palo llegue en el mismo momento Y la bola saldrá alta Pero si queremos ampliar un poquito Y hacer un poquito más globo Que sí, que el sand del 60 está muy bien Pero que yo recomiendo Coger un sand que tenga ese poquito más pound En la base del palo, ¿vale? Para que nos permita Abrir un poquito la cara del palo ¿Vale? La abrimos Y mantenemos La base bien apoyada, ¿vale? Y ahora Lo único que hacemos es Otra vez Esta línea base ¿Y las manos cómo? Que eso no lo has dicho Mantenemos las manos Igual que antes, ¿verdad? Igual que antes, ¿vale? Que vamos cogiendo experiencia Porque vamos cogiendo más control Pues Si es cierto Que en el momento de Estamos aquí en el impacto Es como si la cuchare Hásemos un poquito No que Dirigir la bola Exacto Sino que lo que hacemos Como van las manos Van firmes Van cuadradas Lo que hacemos es Activarla un poquito Para darle Ese poquito más de ángulo Y convertir el sand del 56 En un sand de Ahí, ahí ¿Vale? Y además las frenas Las frenas muy bien Vale, voy a intentarlo ¿Vale? Lo voy a intentar con un 52 Que Es lo que tengo Entonces lo que hacemos es Yo no sé si les he comentado Que admito 56, ¿eh? A ver Yo creo que Hay dos cosas claras Que tiene la gente Que Que hay un campo maravilloso Allí en San Lucas, ¿no? En el Joder, no me sale La luna de Doñana Eso, joder Y que quiere un sand de 56 Eso Eso es ¿Qué pasa? Si nosotros mantenemos el palo igual La cara El palo va a salir La bola va a salir como antes ¿Qué hacemos? Afrojamos las manos Debilitamos La cara del palo Y mantenemos Esta tensión De la mano derecha Para que cuando eso Cuando golpeemos ¿Vale? Cuando el palo pase Por el ángulo Por la bola Mantengamos la cara del palo Más abierta Si después de todo esto Le pego bien el golpe Con el lío que acabo de montar Venga, vámonos Claro La he... La busca tú un poquito más de la cuenta Yo mucho, además La he buscado Venga No me digas nada No me digas nada Venga, esa línea de hombro Vamos a pegar esa cuanta buena No, pero también me voy a cruzar un poquito Porque si no, ¿verdad? Venga, vale No, ahí va a dar un filazo Claro, pero tú mira tu final de swing La he buscado, la he buscado Tu final de swing, sí Cuando terminamos el movimiento Yo creo que aquí se va a ver bien Si cuando golpeamos Las manos terminan ascendente La mano derecha termina apuntando hacia arriba ¿Vale? El impacto ha sido bueno En el momento que nosotros golpeemos Y tenemos con la rotación de la muñeca Ese gesto ya venimos haciéndolo aquí Se llama estrangular el gallo Vale, también Aquí somos un poquito más de pueblo Era cuando te hacían así Te retorcian la oreja ¡Que te callas ya! Pero bueno, ¿qué es lo bueno? ¿Estrangular el gallo? No, ¿verdad? No estrangularlo Ni tirar de la oreja tampoco Bueno, me voy a poner con los pies más cerraditos Que también estoy un poco abierto Voy a colocar el grid maps debilitado Y mantener esa mano ahí En el momento del impacto Rota Y rota Genial, lo he vuelto a hacer mal Antes se ha salido genial, ¿eh? Lo que pasa es que ahora estás queriendo tú buscar el golpe No, ahora estoy intentando buscar hasta el efecto No, el efecto te lo da el palo Tú busca el movimiento tuyo de rotación del cuerpo Y ya se levanta la bola sola Y ya se levanta la bola sola Sí, pero ya ha cogido el efecto Y la mano la ha movido un pelín El palo ya está diseñado para hacer eso Lo que tenemos que poner bien el palo Para que la bola haga lo que queremos hacer Si ponemos el palo cuadrado Como cerrado Pues joder Cuesta trabajo que sea Voy a llegar allí Con muy poco movimiento Porque es que es la gran ventaja que tiene ahora esto Claro Generalmente tenemos que ponernos hasta aquí arriba para llegar allí Y resulta que no hace falta El tema de Wet Matrix es no más de la cadera Y ahí ha subido Ha subido lo que viene siendo un huevo y la llama de otro Y de hecho he dado a la pared del fondo O sea, 200 metros de Wet Matrix Ha pegado con el Wet más que con el drive A ver, cojonante Esto es lo anti approach Ahora controladito No busca la fuerza, busca el movimiento Y la he liado Bueno, tengo que practicar Tengo que practicar Ahora vamos a aplicar lo mismo Pero para un golpe mucho más largo como los grines de la luna de Doña Ana ¿Dónde está? Sanluca de Barrameda Cádiz, Andalucía España ¿Tú sabes que es el primer campo hispano-colombiano de Europa? Claro, porque la que manda es mi mujer que es colombiana Mi hija que tiene mixto colombiano-español y luego estoy yo Entonces por eso es hispano-colombiano Pero mi mujer ya es española también, con lo cual es hispano-colombiano Claro O colombiano O colombiano O colombo-español ¿Colombo-español? Además que sabes que coaching golf es... Bueno, Puma 3, la productora, es el único medio de Europa que tiene un campo de golf Medio de comunicación, radio, televisión y también prensa ya, ¿eh? Y eso lo va a sorprender ¡Joder! Sí, sí ¡Qué nivelazo! Sí, sí Y todo con un amplio equipo de tu mujer, tu hija y tú Y tú también vienes, pero de 16 años no venías Yo soy añadido A la tira Yo soy como un hijo adoptivo Venga, dale Vamos a aplicar lo mismo, ¿vale? Pero ahora vas a hacer un grip más débil, ¿vale? Que no lo hemos recordado antes Los pies por dentro de las caderas El peso un poquito aquí en la puntera del pie izquierdo Y buscamos esa rotación, ¿vale? Más de torso, menos de manos, ¿vale? Vamos a apuntar la bandera primera para que termine la bandera segunda Porque tiene caída ya al fondo Bueno, te has quedado... No... Te has quedado un pelín corto Pasa que sí es cierto que la línea Era un pelín más a la derecha ¿Pero ves con qué poquito esfuerzo la bola? Sin levantar nada Lo estoy haciendo con un hierro 5 Que podría hacerlo igualmente con un hierro incluso un hierro 4 Ahora Si no te lo freas, ¡uh! perfecta esa bola Para, para, para un poquito Vale, déjame, yo no tengo, no me he traído Toma Tú te das cuenta los gris, ¿eh? Qué bandera más chula esa Sí, sí, está bien Parece la bandera española Qué casualidad Un español con una bandera española En este país es lo más extraño del mundo Últimamente sí, no sé por qué Pero esto sí ya es un tema político que no debemos entrar A pesar de que nos consideramos claramente españoles Yo soy español ante todo Andaluz y Tarugo No puedo cantar al mismo tiempo No puedo cantar al mismo tiempo, está claro Venga, concéntrate en el movimiento que quieras hacer, no es lo que quieres que haga la bola al final A ver, buscan muchísimo el movimiento hacia adelante No, no, estoy, además que lo estoy pensando Estoy pensando, no me vale la pena pensarlo Concéntate en este tramo de aquí No, ni eso Nada más Lo demás, olvídate No te están viendo 60.000 personas, ni nada de eso A 100 A hacer el ridículo, como siempre Pasarlo bien Mucho mejor Exacto Mira, joder, tú Vamos, vamos chiquita Venga Y eso que me he enganchado un poquito Y eso que no tiene vida Pero hay que ver cómo le hablamos siempre a la bola, ¿eh? Como si no fuese a hacer caso Vamos bonita, métete, por favor Quizá a lo mejor eso es importante Oye, ¿te importaría meterte? ¿Lo harías por mí? Claro que sí, venga Mira que fácil Pues va y se mete Aquí hay un jugador que nos dice Cuando dice, buena bola Hice una top fly O una tail Una bola normal ¿Buen palo? Sí, un Wilson Un Wilson Pero no es lo mismo una top fly que una tigla, ¿eh? Y ahora vamos a buscar Esto ya es... El globo con el tipo Para remetar, ¿no? Para terminar Vamos John, John Run ¿Qué hacemos? Abrimos la cara del palo Evidentemente, abrir la cara del palo Las manos bajan Yo me abro un poquito Y tal como abro la cara del palo para allá Yo abro los pies Y mantenemos las manos Vale Y ahora es cuando lo voy a hacer yo y voy a romper algo No está mal, ¿no? Te lo voy a hacer más corto todavía Ya que... Queda muy bien, está grabando El amendo en este primer hoyo de aquí Bueno, ahí no iba No, ahí va el segundo ¡Dios! Qué efecto, ¿eh? Qué efecto A ver Y bueno No hay cristales que pueda romper, ¿no? Eh... Disculpen Apártense, por favor Cuidadito con los cristales, sobre todo Mira, mira, la he dado en el centro, ¿eh? Está la marca ahí Vale Abriéndola Inciso Un momentito Sí, sí Cuando practiquemos Que se nos ha pasado Porque lo hacemos entre plano y plano Lo hacemos, ¿vale? Cuando vamos a recoger la bola Se arreglan los piques de los grines ¿Vale? Hay que cuidar el campo Como si fuese nuestro No que luego hay unos trabajadores No, no Si nosotros no arreglamos los piques El green se estropea Si se estropea el green Pues luego, cuando tenemos un par de excesivos Que nos estamos jugando El gin toni o la cena con los amigos Los fallamos por culpa de un pique Que no se arregla en su momento Oye, ¿es así de abierto? O más ¿Así? Baja más, baja más las manos Ahí, y apunta más con los pies de izquierda Ahí, como si estuviese así Así No sé, pero Tengo una posición muy rara Sí, sí, está bien Y no le ha dado, claro Es que no es fácil Es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado, sí Ponemos Increíble Ponemos el reto Hierro 5, globo con el hierro 5 Y que nos etiqueten en redes sociales Bueno, no sé Yo creo que no me hace la pena, ¿eh? ¿No? Vamos a ver una cantidad de cristales rotos que te mueres ¡Ja, ja, ja! Muy bajo hay que ir, ¿no? Claro, claro Claro, y darle Y darle No es fácil, ¿no? Pues ya me lo has dado, ¿eh? Es un golpe complicado Que ya queda mucho más sencillo Pero es muy complicado, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Vale, genial Bueno, te esperamos dentro de 6 meses Porque es como lo que está grabando cada 6 meses Gracias por haber venido Y el próximo programa para la primavera del 2022 Que no, demonio No, el próximo programa es la... La luna La luna de Doñana La luna de Doñana Con Ñ Pero es la luna de Doñana.com Pero si usted tiene un teclado que no tiene Ñ La luna de Doñana.com, ¿vale? Que hay que estar en todo Díguese Donana Donana ¿Sabes lo que me dicen mucho en Latinoamérica? Doña Ana No, no Doñana Doñana Ana Doñana Todo junto Pegadito Bueno Como buenos andaluces, hay que acortar Vamos a hacer una ronda Ahora que seguimos en pandemia Aunque no lo parezca Vacunado, pero pandemia todavía Eso Esto, cuídense Gracias por haber estado ahí Ha sido un placer Procura ahora organizarte bien y venir más a menudo, ¿vale? Vale, ok, genial Y comenzamos la temporada, por cierto, del cole español Y comenzamos los programas otra vez Sin tanto calor y quizá con lluvia Vendida lluvia Viene bien el agua, ¿eh? Para los campos de golf Viene bien, a nosotros nos hace falta Cuídense mucho Gracias por estar ahí Hasta luego, chao Chao, chao Amigos de coaching golf, muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá, la capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de coaching golf Que dirige Mariano Puerta desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia De Colombia Y otros muchos países invitados E involucrados en el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia Con humor Para producir un momento agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Escucha si ves Televisión golf La radio y televisión online en español Con mayor audiencia Viralidad y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas En 5 años de emisión Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube Y en Soundcloud Te vas a divertir Alejandro Perich Director de Chile Classic Yo también Escucho Coaching Golf Radio y Televisión Les saludo Desde el estrecho Magallanes En Magallanes República de Chile Región Antártica chilena Bajo la nieve Del invierno local Un abrazo a todos Adiós Adiós Escucha Si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas En 5 años de emisión Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube y en Soundcloud Te vas a divertir Escucha si ves Radio Golf La radio y televisión online en español Soy Miguel Ángel Jiménez Y también Te vas a divertir Te vas a divertir Soy Miguel Ángel Jiménez Y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión Un saludo Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión ¿No? Pues yo también escucho ¿Cómo se dice? Watching Golf Radio y Televisión Es que no lo sé decir tan bien Para mí es Coaching Golf and Televisión Muy bueno Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzon lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escucha si ves Radio Televisión Golf La radio y televisión online en español Con mayor audiencia Viralidad y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas en 5 años de misión Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube y en SoundCloud Te vas a divertir Escuchas y ves Coaching Golf Radio Televisión ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo Sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros Por 199 euros al mes Va a tener usted Va a tener usted un banner en todos nuestros programas Una mención Porque usted lo merece Y una recomendación Y además un video locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio Ah Y si además necesita una web viral Unas redes sociales Que vendan y que consigan más clientes Véngase con nosotros Desde 99 euros al mes Lo va a conseguir Estamos esperando Llámenos Al 722 113 950 O mándenos un WhatsApp Estamos esperando Y gracias